Llegué a casa de Bruselas y al abrir la maleta vi que estaba llena de objetos personales que no me pertenecían, donde se encontraban objetos obscenos de ideología sexual, que prefiero no mencionar. Pero es que además de esos objetos, averigüé un trasfondo en la dicha maleta donde podía palpar unas vibraciones extrañas. Y claro, yo pensé que sería un objeto relacionado con el resto de la maleta y preferí no tocar dicho objeto. Y al cabo de dos horas, no solo eran vibraciones o movimientos extraños, sino que se podían escuchar ruidos. Y claro, pensé que sería una muñeca hinchable con una tecnología innovadora que le permitía relacionarse con seres humanos. Y bueno, volví a reflexionar y preferí esperar a que se quedaran sin materia esos objetos, porque era horripilante. Y bueno, me fui a dormir ya que había sido un día muy duro y no quería posponer el sueño por el jet lag. Al siguiente, al despertarme, comprobé la maleta y bueno, no había ni ruidos ni vibraciones. Envié un mensaje a la compañía Qatar Airways de que mi maleta había sido interceptada por otra persona y se había producido un cambio entre la mía y la suya. Y bueno, me respondieron que mi maleta había sido localizada y que sería enviada a mi domicilio para intercambiarla. Nuevamente, el objeto recobró vida y no pudo aguantar abrir ese trasfondo. Así que me dirigí hacia la cocina y cogí el cuchillo jamonero y empecé a deslizarlo suavemente, con mucho cuidado, para no cortar el objeto que seguía gritando y moviéndose. Y al final pude quitar el trasfondo y de repente me saltó como un animal extraño, con el pelo como un look a lo muñeco de Playmobil o como un beetle, donde pude ver que no era ni un objeto ni un animal, sino que era un hombre. Que le pregunté, señor, ¿quién es usted? ¿Y qué hace en una maleta? Y él me contestó que se encontraba en esa situación por causas políticas y su nombre era Carlos Puigdemont. Y yo le dije que no lo conocía, ya que nunca participó en temas políticos porque nunca habían sido de mi interés. Si la ley le sigue es porque usted es un corrupto. Me contestó que no, que hoy en día a los corruptos no se los persigue, sino que a él se le acusaba de rebelión, sección, malversación, incluyendo dos otros posibles delitos, que era desobediencia y prevedicación. De nuevo le pregunté, ¿por qué me lo dice tan decidido? ¿No sería mejor mentir? Me dijo que él estaba en esas circunstancias por no mentir y por hacer lo que su pueblo había decidido en varias ocasiones y diversas votaciones. Y de repente empecé a escuchar sirenas de policías y cuando me asomé por la ventana, pude ver a la Guardia Civil, la Nacional, y a los mozos de escuadra. Le dije a Carlas que se introdujera rápidamente en la maleta y que se estuviese quieto si quería salir bien de esa situación. Ya que los policías nacionales, civil y mozos de escuadra, en mi casa no sé qué hacían, pero ya te digo yo que a mí no me buscaban. Tres cuerpos policiales entraron rompiendo la puerta y sin ninguna orden de registro. Y lo empezaron a remover todo. Cuando vieron la maleta, me preguntaron si me iba de viaje y les contesto que no. Y al abrir la maleta, se me quedaron mirando y yo con cara de pasmanote, les dije que era un vendedor de sex shop. Y todos los cromañones que se encontraban ahí se empezaron a reír. Y al cabo de una hora, todos se fueron dejándome la casa patas arriba y sin yo saber de lo que andaban buscando. Porque no me lo habían mencionado, pero ya me lo olía. Carlas Puigdemont al día siguiente lo vi en el telediario, donde se encontraba gobernando al pueblo. Que lo había votado y había salido en unas elecciones, varias elecciones. Y claro, como dice el dicho, quien ríe último, ríe mejor.